¡Vamos a ver esta cita de Katherine con Fer! ¿Qué hizo Katherine con el dinero que le dio Serrat? Ahora sí traía dinero. Vamos. Pues mira, ¿te acuerdas que ya serás medio mil pesos? Mira, Kat, yo te voy a dar este dinero. No quiero que me lo pagues. Es para que tú le invites los taquitos a él en la cita, ¿vale? No me lo pagues, ¿eh? ¿Te lo dio tu papá? ¿Por qué? No, no, es con mi trabajo. Ok, muchas gracias. Pues yo no quiero que me lo pagues. No quiero nada de esto, así que por favor se los devuelves. Esta vez voy a pagar yo la cuenta. Yo quiero decirle a Serrat que no quiero ni su saludo ni su dinero. Mejor que con ese dinero se compre un amigo. Bueno, y dicho esto, pues con mi flechado me la pasé súper bien. Tiene cositas que me gustan, pero pues apenas nos vamos conociendo. Vámonos, relax. Me gusta su carácter, me gusta su personalidad, que no se deja de nadie. Y me mencionó que tenía más de tres meses esperando por mí y yo así de espero que no sean puras mentiras. Creo que si todo pinta bien, Kat se dará cuenta que soy sincero, que no soy como los otros flechados que nada más vienen por cuadro, por quedar bien o a mentir y hablar. Se cobra y también el 20% de proteínas. Ok, muchas gracias. ¿Qué pasó? No, sí, después entregué mi otra tarjeta y pues claro que tenía dinero, ¿verdad? O sea, la primera no pasó. No, la primera no. Pero la segunda ya... Suele suceder. Y bueno, yo le traje a mi siel a cerrar su dinero porque esto no iba a alcanzar ni siquiera para comprar las bebidas que a mí me gustan. Entonces, pues, ¿se lo das por favor? ¿Me lo guardas? No, a ver, no, pero es que yo se los guardo. Y bueno... Este, muchachos, producción, ya tenemos para las pizzas. Pues gracias por su caridad, pero yo no la necesito, que se dé una caridad de ella misma. Ay, es que yo te lo di porque, o sea, de verdad, acéptalo como un obsequio porque tienes que pagar la tarjeta de crédito, ¿no? No, mira, a la próxima yo te invito a comer si quieres y también con ese dinero puedes comprarte a un amigo si gustas para que no estés tan amargada. No, 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 ya es para las pizzas de la producción, perdón. Y me estás diciendo cosas. Bueno, Adriancito, ¿me invitas ahora tú los tacos? Obvio que sí, obvio que sí, mi querida. Ok, perfecto. Muchas gracias. De nada. ¿Qué va a pasar, Kat? Pues en la cita me la pasé muy bien con él, pero la verdad es que no siento que sea la persona que... ¿No? Bateado, entonces. Bueno, pues el buen Fer es bateado, pero mira, Fer, te invitaron los tacos, por lo menos. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Bateado! Bebesita. Bebes, la verdad es que yo no sé qué entiendes. Esos tacos son de la esquina de dos por cinco, o sea, también no manches. No soy, no voy a los que tú vas, tampoco te iguales a mí, bebé. Era agua de horchata, era agua de horchata. Agua de horchata venden en todas partes. Sí, agua de horchata, así que no te alcanza para las bebidas que tomas tu agua de horchata. O sea, no manches, bebé. Yo no pedí agua de horchata, era de él. O sea, era mi taquería. Yo te llevo a mi taquería, así que... Bueno, Juan Carlos Acosta. Pues a mí lo que me preocupa un poquito es como el corazón de Fer, porque realmente creo que sí, venía como con toda la intención de conquistar a Kat. Y en ocasiones dejamos ir el amor por estar como enfocados en otras cosas. Yo espero que tanto para Kat, como para Yamilet, como para otras personas que han estado acá y se les presentan oportunidades reales, no las dejen ir. Suerte, Fer. Gracias. Pues bueno, mi querido Fer, ni modo, bateado. Así que acompáñame. Gracias, Fer. Que te vaya muy bien. Gracias. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.